Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Y juntos te mandamos adoración Al Rey y al Dios Todopoderoso Al único Rey Incomparable Dios Incomparable Dios Repare su voz y en una sola voz cantamos, díganlo Porque no va Señor Dios Y cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los pies Te va a quedar allí el chachabón Grandes tú Y cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Y cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Cuando veo noche La luna y las estrellas Grandes son tus obras a mano Rey Y cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Y cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Que gracias por estar tu amor Tu amor y tu febranidad espera Lo precioso Jesús Incomparable Dios Gracias Él traiga un Jesús, don Jesús, don Jesús Te doy en la luz, en la luz, en la luz Te doy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo, Señor, con todas las Una última vez Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Te doy en la luz, en la luz, en la luz Te doy en su amor, en su amor, en su amor Oh, 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 oh Te doy en la luz... Te doy en la luz, en la luz Te doy en la luz, en su amor Te doy en la luz